La ley respetando la virtud y honor, abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre tembló, a este santo nombre, a este santo nombre tembló de favor, que vive el egoísmo que otra vez... ¿Quiénes somos Venezuela? ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos Venezuela? ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos Venezuela? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Qué queremos? ¡Libertad!